¿Qué es la inmovilidad? Porque el hecho de que un paciente se mantenga funcional tiene repercusiones muy importantes en su calidad de vida, independientemente de las enfermedades que pueda tener. Entonces vamos a platicar hoy sobre la inmovilidad, posteriormente viene una plática del doctor Dávila sobre prescripción de ejercicio físico, que sería digamos que el tratamiento de lo primero que yo les voy a empezar a platicar. Conforme vaya haciendo la presentación pueden ir haciendo preguntas, me pueden interrumpir, no hay problema y al final igual si queda alguna duda con mucho gusto la intentamos resolver. El síndrome de inmovilidad como tal pues representa el descenso de las capacidades para poder desempeñar nuestras actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Pues el hecho de poder caminar, de poder ser continente, de bañarse, de vestirse, de poder ingerir por sí solo los alimentos, de poder deambular. Entonces viene a ser el descenso de este tipo de actividades por el deterioro de las funciones motoras. Vienen muchos cambios a nivel de los distintos órganos y sistemas en donde hay deterioro en la capacidad física, debilidad muscular progresiva, pérdida de los automatismos y ciertos reflejos posturales que son necesarios para la bipedestación. Cabe aclarar que este deterioro no solamente tiene que ver con la cuestión motora, sino que este deterioro de las funciones de la vida diaria puede estar dado por otras alteraciones, no solo en el aspecto motor, sino en la función psíquica, biológica, social o espiritual que involucran a que el paciente deje de moverse. No necesariamente es por una cuestión motora, pero finalmente todo desencadena a que hay una pérdida de la función motora. El paciente encamado representa un reto para todo médico y en particular para los médicos que somos geriatras, dado que desde los primeros días que empieza a haber inmovilidad aguda, hay cambios muy importantes que debemos de estar al pendiente. En ausencia de una contracción muscular voluntaria, perdemos el 5% de fuerza diariamente. En jóvenes se ve que es hasta 10% en una semana y esta inactividad contribuye a que los músculos se vayan acortando, va habiendo cambios a nivel de las articulaciones y contracturas por el hecho de no estar moviendo esas articulaciones. A la vez, el reposo en cama o el no moverse va limitando la capacidad aeróbica que tenemos con cambios muy profundos a nivel cardiovascular y todo esto pues va a desencadenar una serie de consecuencias que vamos a ver más adelante. La inmovilidad aguda la definimos como la que es igual o menor a 72 horas. Yo creo que todos la hemos tenido al momento que entramos a un hospital y vamos a ser sometidos a una cirugía y está uno, uno, dos días, máximo tres en cama y luego viene ya un periodo de recuperación. Para los geriatras representa una urgencia médica o un motivo de atención inmediata por el hecho de que aumenta mortalidad, disminuye el pronóstico funcional del paciente, es decir, el paciente que agudamente nos está perdiendo las funciones o las capacidades para hacer sus actividades de la vida diaria es alguien en quien tenemos que enfocarnos para pronto levantarlo y hacerlo que tenga una rehabilitación adecuada. Como les decía, puede ser también clasificada como relativa o parcial, no necesariamente tiene que ser el paciente que esté en cama. Relativa en cuanto al paciente que tiene una vida sedentaria, se moviliza, pero digamos que tramos muy pequeños, con limitación a ciertos movimientos y ejercicios musculares y la absoluta o total que es la dependencia total o el paciente que está encamado de manera crónica. La geriatría, digamos que uno de los pilares importantes es este síndrome, que es el síndrome de la inmovilidad. La movilidad hace que el paciente tenga una autonomía y una capacidad de valerse por sí mismo que le lleva a tener una calidad de vida determinada. En el momento en el que quitamos este poder de autonomía, disminuye su calidad de vida y aunado a todos los cambios biológicos, pues eso aumenta sus probabilidades de morir por ello. 1% de los pacientes los tenemos con inmovilidad total, 6% tienen ya limitaciones graves en sus actividades básicas de la vida diaria, que son las que les comentaba. Factores de riesgo, evidentemente a más edad, más riesgo de inmovilidad, más prevalente en las mujeres que en los hombres, en niveles socioeconómicos y culturales bajos y los pacientes que están institucionalizados. Una de las principales causas por la que los pacientes entran a casas de retiro es por el descenso en sus capacidades de autocuidado. ¿Causas? Pues hay muchísimas, ¿verdad? Prácticamente cualquier enfermedad que lleve a tener un deterioro en la función, no solo motora, sino también, como les decía, psíquica o biológica, lleva a que podamos tener síndrome de inmovilidad. No solamente tienen que ser estrictamente desde el punto de vista de un evento… ¿Perdón? Lo que queríamos saber es nada más cómo vamos a poder contrarrestar todo esto. Ah, vamos para allá, ahorita vamos para allá. ¿No es por qué? Ya sabemos que todos se arreglarán. Primer. Vamos para allá. La siguiente plática, como les decía, va a hablar sobre la cuestión del ejercicio físico y esto habla sobre las consecuencias de la inmovilidad y cómo hacemos para que nuestro paciente no se complique, pero es el paciente que ya está inmóvil, ¿sí? En cuanto a los cambios musculoesqueléticos, pues hay problemas de osteoporosis, pérdida de la densidad ósea, atrofia de los músculos, episodios de artritis y tendinitis. A nivel cardiovascular hay disminución de la capacidad que tiene el corazón como bomba, hay pérdida del volumen intravascular que tenemos y eso hace que el paciente que está en cama y que eventualmente lo levantamos después de unos días de estar en cama, tiene caída brusca de la presión arterial y por eso se marean. Yo creo que ya ha pasado pacientes que están dos, tres días en el hospital y a la hora que ya le dicen ya puede caminar, lo levantamos, se marean. Entonces, hay cierto tipo de recomendaciones que nosotros hacemos para que nuestro paciente haga ese cambio paulatino sin presentar complicaciones o caídas, que sería aquí un riesgo importante. En cuanto a la piel, el paciente que no se mueve después de dos horas, la presión que se ejerce sobre las zonas o las prominencias óseas de su cuerpo se pasa de la presión normal para que haya oxigenación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa zona empieza a sufrir de falta de circulación y empieza a lacerarse o empiezan a aparecer las úlceras por presión. ¿Cómo vamos a prevenir estas complicaciones en el paciente que ya tenemos con síndrome de inmovilidad? El paciente que está en cama a nivel musculoesquelético se deben de dar cierto tipo de masajes tratando de evitar las prominencias óseas con alguna crema o algún lubricante adecuado. Se deben de colocar almohadillas en las zonas de presión, tales como pueden ser los talones, que es una zona que al estar acostado está teniendo roce continuo o la zona sacra. A nivel cardiovascular, debemos de asegurarnos de tener una ingesta o un aporte adecuado de líquidos para los pacientes. A nivel respiratorio, empieza a haber alteraciones en la función de los cilios o las vellosidades que hay en los pulmones para limpiar las secreciones o los cuerpos extraños que tengamos. ¿Ahí? ¿Ahí es la bocina? Ahorita vemos si nos puede ayudar. Como les decía, no sé, ¿ahí me escuchan mejor? Empieza a haber… Pues voy a hablar más fuerte entonces. Ahí va. Alteraciones en la capacidad que tienen los cilios o ciertas vellosidades de los pulmones para limpiar las secreciones. Entonces empieza a haber acúmulo de secreciones, acúmulo de flemas y una flema que está ahí atorada y que no se mueve es una flema que se infecta. El paciente inmóvil tiene un aumento en el riesgo de hacer neumonías por el simple hecho de estar en cama. A nivel gastrointestinal, creo que ya se oyó ahí, ahora sí ya lo voy a bajar. A nivel gastrointestinal empieza a haber una disminución de la motilidad del colon y aparece el estreñimiento. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, evidentemente si podemos hacer que nuestro paciente deambule o empiece a movilizarse prontamente, eso es bastante bueno. Hay algunos ejercicios que les voy a enseñar en unas diapositivas más adelante. La ingesta y el aporte total de adecuado de líquidos y la programación para que el paciente se siente en un baño portátil o adecuado y esté intentando evacuar cada día con cierto horario delimitado. A nivel genitourinario, hay un aumento en la prevalencia de infecciones y hay un aumento en la prevalencia de hacer cálculos por el hecho de estar inmóvil. Hay cambios a niveles de ciertos electrolitos que se van secretando y hay niveles más altos de calcio en la orina, en el paciente que está sin moverse. Entonces hay más tendencia a hacer cálculos o piedras. Esto se minimiza evidentemente con una ingesta o un aporte adecuado de líquidos. Aquí están las úlceras por presión, que era lo que les comentaba. El paciente que no se mueve, todas estas zonas que están aquí con flechita, son zonas que tienen prominencia ósea o que van a estar sufriendo de falta de circulación si no movemos a nuestro paciente. El paciente que está en silla de ruedas no es una excepción. También tiene presión en el área de las escápulas, en el área también para casacra y en algunas áreas de los talones. ¿Cómo es que debemos manejar esto? Pues con el cambio constante de posición de nuestro paciente. ¿Cómo hacemos? El paciente no puede pasar más de dos horas en una misma posición. Dos horas boca arriba y luego hay que moverlo al decúbito lateral. Lateral derecho, dos horas y luego lateral izquierdo, otras dos horas. Y hay algunas escuelas que manejan el decúbito prono que es boca abajo. La realidad es que no lo toleran tanto los pacientes, pero la clave aquí para evitar este tipo de complicaciones es girarlo. Cada dos horas, no pueden pasar más de dos horas y estarlo moviendo. Los colchones neumáticos, en particular los neumáticos. Los de huevo ayudan, pero ayuda más el que es inflable, ¿verdad? Esos ya distribuyen la presión, sin embargo, aún estando en un colchón de este tipo, a menos de que sean los más sofisticados, que ahorita les platico, hay que estar moviéndolo. Pero esos ya disminuyen mucho la presión en esas zonas y disminuyen mucho el riesgo de que nuestro paciente se ulcere. ¿Y el mejor es el que funciona? Sí, esos también funcionan, pero es mejor el colchón neumático. Hay ahora unos colchones que son como los que hay en los hospitales, que sensan la presión que está teniendo en cierta zona y se desinflan. Entonces, está el paciente acostado y de pronto ya se bajó. Eso sí, digamos que son los que más ayudan a prevenir las úlceras por presión. Habitualmente son los que están en hospitales. En un paciente que está en casa, en domicilio, un colchón inflable neumático es una muy buena elección. Estos son los demás cambios de posición, además del decúbito lateral y el decúbito prono y supino. El paciente semisentado, y aquí vienen las áreas de soporte o de almohadillas que les podemos poner. El paciente sentado, ¿cómo lo debemos movilizar? Habitualmente les recomendamos que en la parte de abajo de la cama se ponga una sábana transversal, para que sea más fácil para una persona de un lado y la otra ayudarlo. Si el paciente puede, pues claro que nos ayuda con sus brazos y sus piernas. Pero si el paciente no puede, entre dos personas hay que movilizarlo con ayuda de una sábana y sobre todo para minimizar el riesgo de lesión en la persona que lo está cuidando. Y lo que les decía, el decúbito prono y supino. ¿Cómo le hago en el paciente que ya tengo en cama para ponerlo a hacer ejercicios de rehabilitación? Es decir, tenemos que iniciar el paciente, aún y cuando él no pueda moverse, nosotros debemos de ayudarlo. Los ejercicios deben de ser suaves, progresivos y de acuerdo a la capacidad de cada paciente. Pero la idea es el que realicemos de dos a tres sesiones en un día. Si el paciente puede mover sus brazos, sus piernas, él lo debe hacer de manera activa. Si mi paciente no puede porque tuvo un infarto cerebral y está paralizado de la mitad del cuerpo, entonces yo le ayudo con lo que él no puede mover y con lo que él puede mover, él lo hace. Debemos de interrumpir en caso que el paciente presente dolor importante o fatiga y de lo que se trata es de estar moviendo todas las articulaciones cuando menos 10 veces de repetición. Entonces empezamos, damos 10 con el codo, ahora la mano y la lleva. Como les digo, si el paciente lo hace activo, él lo hace. Manos, ahorita les voy a enseñar, aquí vienen más. Empezamos por cabeza, flexión y extensión de cuello y luego las inclinaciones laterales de cuello. 10 veces de cada uno. Luego nos vamos a hombros y brazos, elevar los hombros, inspirando lentamente y luego los bajamos de golpe al momento que sacamos el aire. Elevamos los brazos en la medida que el paciente pueda y si puede hacer algún movimiento circular, igual. Vamos a extensión y elevación, como les decía. Elevarlos y luego juntarlos hacia arriba. Cada uno tiene que hacer 10 repeticiones. En la espalda, si el paciente tiene o tenemos la posibilidad de sentarlo, sería en esta postura, con un respaldo, con una silla de respaldo alto y que trate de tocar sus talones y luego regresar a la postura de estar sentado. Los ejercicios de manos no son menos importantes porque luego igual vienen las contracturas por no mover las manos, entonces desde irse tocando cada dedo y luego nos vamos a piernas, en donde es la elevación de la pierna, primero sin hacer flexión de la rodilla, 10 veces, luego la otra pierna, luego la flexión, doblando rodilla, lo hacemos 10 veces y juntar y separar ambas piernas dentro de la cama. ¿Cuanto hay fractura de cadera, se logra hacer los movimientos? Exactamente, dependiendo cuál es el tipo de la fractura de cadera y cómo fue que se hizo la corrección, ¿verdad? Hay pacientes o hay traumatólogos que en ciertos tipos de fractura, cuando se ponen cierto tipo de prótesis, no permiten que el paciente tenga soporte o puedan hacer cierto tipo de movimientos. Ahí ya es muy específico de acuerdo a lo que cada médico les va dando de indicación. Y como veíamos, si el paciente no lo puede hacer, entonces pasivamente yo lo voy a ayudar. Las extremidades del paciente son movilizadas por otra persona, lo realizamos de dos a tres veces al día y habitualmente cada sesión nos llevará de 10 a 20 minutos. En cuanto a las complicaciones pulmonares, lo que veíamos de la disminución, la aclaración ahí de las flemas, la disminución del reflejo de tos, se recomienda que al paciente que está en cama lo alimentemos, tratar de sentarlo lo más que podamos y de esa manera darle sus alimentos. Hay algunos aparatitos que se llaman inspirómetros incentivos. Yo seguramente los han visto en los pacientes que están dentro del hospital, que son unas pelotitas, dos o tres pelotitas, en donde le pedimos al paciente que esté inspirando y haciendo ejercicio. Es como si pusiéramos a los pulmones a hacer ejercicio para evitar que se colapsen ciertas zonas del pulmón. Gastrointestinales, que platicábamos sobre eso, aquí más adelante vienen los ejercicios que hacemos para prevenir el estreñimiento. Con nuestro paciente acostado en cama, se trata de flexionar las piernas, tratando de llevar las rodillas lo más que el paciente pueda hacia el estómago. También hay otras recomendaciones sobre dar un pequeño masaje a nivel abdominal. No lo traigo aquí, sí tenemos nosotros uno que damos en los pacientes que tenemos en un hospital. Con mucho gusto, si me deja su mail, se lo mandamos. Claro que sí. Y pues bueno, parte de lo que hemos estado platicando ya ha sido el tratamiento de todos estos cambios que ocurren con la inmovilidad. La idea es que el paciente que va a tener un pronóstico de recuperación pueda entrar en un plan de rehabilitación y lo más pronto que podamos, estarlo levantando y sacando de la cama. Tratar de ayudarlo y darle ciertos instrumentos, si el paciente va a requerir un andador o un bastón o una silla de ruedas, darlo y adaptar el hogar para las limitaciones funcionales que nuestro paciente tiene. Hidratarlo, nutrirlo de la manera más adecuada, porque a fin de cuentas la ingesta proteica tiene una parte muy importante a cómo está nuestro músculo. No nada más necesitamos que el músculo se mueva, sino tener una buena calidad, una buena cantidad de músculo. Eliminar las barreras arquitectónicas, desde iluminación de la casa, tapetes, escalones, a veces se instalan rampas, pasadores, medidas de seguridad en los baños, barras para soporte, antiderrapantes, etc. Y proporcionar un apoyo socio-familiar adecuado. Siempre me gusta terminar las pláticas comentando sobre este caso. Esta era una paciente que tenía 107 años, en el momento en el que la valoramos. Ella tenía una fractura de cadera, precisamente. Y la discusión ahí con el traumatólogo era sobre cuánto tiempo iba a estar en reposo. Esta paciente le decía, es que yo la necesito tener cuando menos 8 semanas sin moverse. Y era parte de lo que platicábamos. Las consecuencias de la inmovilidad son devastadoras si no hacemos un plan estratégico sobre cómo vamos a hacer para que nuestro paciente no se deteriore. Esta paciente la teníamos haciendo ejercicios de todo lo que nos dejaban que moviera, porque la parte de la fractura no nos dejaban, ¿verdad? Pero es muy difícil después de un tiempo de esa índole poder hacer que un paciente regrese a su funcionalidad previa. Pero pues ahí sí tiene que ser en una situación particular a cada paciente. Precisamente por eso pusimos la primera, de las primeras diapositivas, o sea, es un descenso en la capacidad motora, pero puede estar desencadenado por un problema de memoria, por ejemplo, ¿verdad? En donde ya va teniendo pérdida en la capacidad de realizar sus funciones al grado en el que no puede caminar, en el que no puede alimentarse por sí sola, en el que no puede valerse por sí misma. Tiene que ver con todas las esferas. ¿Quiere una pregunta? Dígame. ¿Por qué no se actualizará el crimen como en otras partes de Europa en donde se ha estado poniendo el crimen? En la muerte que decide la persona por la planancia que se llama. Porque después de esta edad, ya la persona no puede moverse. No hay muchos problemas en la familia, en el mismo, entonces lo más significado es que decide la persona si ya quiere morir o no. Entonces se acabó de morir de una forma u otra, ¿verdad? Pero ya después de estar albatallando tanto con alguien, no tiene caso de estar viviendo, no tiene calidad de vida. Eso me refiero. Entonces, ¿qué se hace eso de una vez? ¿Qué quiere que la alguien que no? Sí, está tocando un punto que es muy importante sobre el deterioro en la calidad de vida que da el que un paciente esté inmóvil. De manera, en leyes no está eso establecido y todavía vamos a empañarles para eso, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es el hablar sobre la muerte o sobre la etapa final de la vida en todo momento. No tiene que ser el adulto mayor. ¿Cuáles son mis directrices anticipadas? ¿Cuáles son mis deseos? Si a mí me pasa que esté en cama y si eventualmente necesito que me intuben, que me operen, que me den maniobras de resucitación, eso sí es bien importante y eso sí se puede hacer. Es decir, si a mí me pasa algo y no quiero que me lleven al hospital, no quiero que me den maniobras, no quiero que me intuben o me metan a una terapia intensiva, pocas veces nosotros lo hablamos eso con nuestra familia. ¿Y qué pasa? Al momento de la angustia de ver a nuestro familiar, a nuestro papá mal, pues hágale todo, ¿verdad? Cuando a lo mejor, como usted bien dice, él no quería que se prolongara o que se realizara tanta situación invasiva. Entonces, creo yo que esa es la parte inicial, primero, de poder establecer de manera, ahí ya en cuanto a legislación, la cuestión de las directrices anticipadas, el no resucitar, el no intubar, etcétera. Con la cuestión de la eutanasia sí es todavía más lejos porque ahí sí es una situación más debatible. ¿Se está haciendo algo, doctora, para preparar a la gente para que lleguen buenas condiciones a la tercera edad? Porque yo veo, yo leo en clases a personas entre 30 y 40 años, hay unas preguntas que si están pensando en cómo van a llegar, no se están preparando físicamente, no se hacen exámenes médicos, el problema se está agravando porque ahorita ha aumentado el periodo y entonces el periodo que va a durar la gente de dejar de trabajar a los 60 años pero va a vivir hasta los 35, 80 años, ¿qué va a ser en estos 20, 25 años? ¿Tienen ustedes algún programa que vaya orientado hacia ahí? Sí, sí. ¿No son ya las personas de la tercera edad? No, 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 los adultos mayores ya nacimos y ahí vamos, o sea, ahí vamos para los siguientes años, sobre todo en cuanto va a haber un cambio demográfico bien importante y un aumento importantísimo de la cantidad de adultos mayores, no nada más en México, es una cuestión de una transición a nivel mundial. Sí se están tomando medidas, primero en cuanto a la difusión de lo que es la geriatría, pero en los adultos jóvenes, pues hay programas, por ejemplo, ahora este nuevo que pone el Seguro Social sobre el chécate, mídete, muévete, lo que pasa es que no lo relacionamos, creemos que nada más ya no tengas obesidad, no esté sedentario y no estamos visualizando que esos cambios que podemos hacer ahorita en la edad adulto-joven o en la edad más chico inclusive, son los que nos van a hacer cómo lleguemos a la tercera edad y qué tanto apoyo requeríamos, ¿verdad? Al momento de disminuir la mortalidad por enfermedades infecciosas, ahora estamos viendo las enfermedades propias del envejecimiento, todas las crónico-degenerativas y ya no es 10 años, como se dice, a lo mejor ahora son 20 y 30 y 40 años con diabetes, ¿sí? Entonces, sí se tiene que hacer todavía mucha mayor labor en cuestión de educación y no nada más de adultos, sino desde los niños a que sepan cómo se debe llevar una, un plan de ejercicio regular, mantenerse en su peso, llevar una alimentación adecuada y en adultos desde empezar a prever la vejez, ¿verdad? No nada más desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista económico, porque los sistemas de salud es muy difícil que vayan a poder hacer esto, ¿verdad? Ya empiezan a prepararse, creo yo, de manera tardía, pero ya empiezan a prepararse ya, por ejemplo, a nivel institucional, IMSS ya tiene el programa de geriatría en los tres niveles, ISTE ya también lo lleva de la mano, Secretaría de Salud va también ya en algunos hospitales y a nivel privado, pues también ya se está tomando más conciencia que tenemos que prepararnos para esto. Otro problema que tenemos es que ya los hijos no van a poder cuidarlos. Es otro problema es la dinámica socio-familiar, ahora son familias o somos familias con un hijo o con dos hijos, no son las familias de siete u ocho en donde lo cuidas tú y el otro, ahora es uno y habitualmente que hay, que trabaja, ¿verdad? Que trabaja tanto el esposo como la esposa y tienen niños y va a haber una falta de cuidadores, ¿verdad? De manera informal de los abuelos. Ahorita, exacto, de las dos maneras, ¿verdad? Ahorita los abuelos cuidan, pero también… Exacto, y los hijos cómo van a cuidar a sus padres, si es uno o dos. Sí, sí, hace mucha falta todavía concientización al respecto. Yo creo que la última generación de abuelos cuidados es que ya se amó. Adelante. Hay ciertos ejercicios que tienen un poco más de lesión a nivel específico de la rodilla. Esa es una plática que ahorita apenas va… Ahorita estábamos hablando del paciente inmóvil en donde lo que estamos buscando es que no se contracture por no moverse. La otra parte es decir cómo hago que mi adulto mayor que es funcional tenga un nivel de ejercicio que sea seguro para él y que lo mantenga con una buena calidad de vida. Pues yo creo que sería todo. Muchas gracias. ¿Se puede morir la gente al estar 15 días o 3 semanas hospitalizadas sin moverse? Claro, la inmovilidad aumenta el riesgo de mortalidad porque aumenta el riesgo de complicaciones. Desde que se pueda morir por una neumonía, si uno no se mueve la tendencia es hacer coágulos en las piernas, es un riesgo importante, es una trombosis venosa que eso, si un coágulo se suelta va a una tromboembolia pulmonar que habitualmente son fatales. Hay muchos riesgos que van haciendo que aumente la mortalidad por las complicaciones de no moverse definitivamente. Una pregunta, todo lo que tú decías ahorita es parte de cuidados paliativos, ¿no? No. Lo que decía el siguiente. El tema sobre cuidados paliativos también es algo que ha ido cambiando. Antes creíamos que el cuidado paliativo era el mero, mero final de la vida, ¿sí? Y conforme hemos ido avanzando en eso, vamos viendo que el cuidado paliativo va traslapándose con el cuidado curativo y mientras uno va disminuyendo el otro va aumentando, pero pueden ser al mismo tiempo, sí, sí tiene que ver con eso también. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, la doctora yo creo que ya les habló de una forma bastante importante qué es lo que pasa cuando uno tiene alguna discapacidad, cuando llegan a estar los pacientes en cama y mucho de esto tiene que ver con lo que hacemos antes de ese momento. Entonces yo voy a tratar de convencerlos de que tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida un poquito antes, que tenemos que prevenir, no nada más de jóvenes, a cualquier edad se puede prevenir, a cualquier edad se puede hacer ejercicio y ahorita al final me recuerdan de comentarles algo de lo que preguntaban sobre las rodillas, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con esto. hoy me decían en el hospital y perdón que se me haya olvidado pero hoy me decían en el hospital que hoy era el día de mis pacientes y yo dije bueno, ¿cómo que hoy es el día de mis pacientes? La verdad es que yo ni siquiera me acordé ¿por qué? porque le digo bueno, es que todos los días son los días de mis pacientes, ¿no? y dice no, es que hoy se celebra o vamos a hacer una conmemoración por el día del adulto mayor. Le digo, pues qué bien que la hacen pero creo que tenemos además que actuar a diario para tratar de evitar algunas cosas. Nosotros somos muy dados a la discriminación y somos muy dados a la discriminación de todo, ¿no? Que si unos porque están güeros, otros porque están morenitos, unos porque están chaparros, otros altos, pero hablando de las edades, el ageísmo o para entenderlo un poquito mejor, el viejismo es algo que permea en la sociedad y permea de tal manera que como seres humanos vamos pensando que tal vez las personas mayores pues no tienen lo mismo que ofrecer pues que las personas jóvenes y resulta que esto lo vamos viendo porque vivimos en una sociedad de mercado, en una sociedad donde los pacientes o donde las personas jóvenes pues producen más que las personas mayores, pero vamos a tratar de entender que esto no siempre es cierto, ¿no? Y de pronto nos imaginamos pues que una persona mayor pueda estar en una casa de reposo recibiendo ayuda, tomando medicamentos o incluso en muchas de las ocasiones pues movilizándose con un auxiliar para la movilización como una silla de ruedas o algún otro de ellos. Entonces relacionamos la vejez con marginalidad, con inactividad, con pobreza y en el sistema sanitario pues con enfermedades. Sin embargo esto no siempre es cierto y bueno vamos a tratar a lo largo de la plática pues de convencer de estas situaciones. Escuchaba dentro de las preguntas que le hacían a la doctora pues algunos razonamientos muy interesantes que tiene que ver con la esperanza de vida, con el incremento en la esperanza de vida que hemos tenido en todo el mundo. Pero especialmente en México fíjense lo que está sucediendo. De 1930 al año 2010 la esperanza de vida se ha incrementado de una forma bastante dramática. un niño que nacía en 1930 tenía una esperanza de vida de alrededor de 33 años. ¿Por qué? No es que no hubiera personas que vivieran mucho, había personas y ustedes conocen de personas que vivieron 80, 90, 102 años, 105, ¿verdad? Pero también había muchas personas que fallecían antes de los 5 años de edad y esto nos mermaba nuestra esperanza de vida. hoy en día la esperanza de vida afortunadamente se ha incrementado y un varón que nace el día de hoy en México tiene una esperanza de vida de alrededor de 73, 75 años de edad y una mujer aproximadamente 5 años más de vida. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque se cuidan más, porque las cuidan más, porque se preocupan menos, bueno a veces se preocupan más, hay muchos motivos por los cuales las mujeres viven más, simplemente se atienden más oportunamente que nosotros los varones. Y entonces en los últimos años empezamos a ver este incremento poco a poco y esta gráfica en la esperanza de vida. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar en los próximos años? No lo sé, no lo sé, pero las sociedades desarrolladas en Europa y algunas de Asia pues tienen una longevidad tremenda, países como España o Japón pues tienen una gran cantidad de pacientes o de pobladores mayores de 100 años, se calcula que en la actualidad en Japón hay más de un millón de personas que viven más de 100 años y muchas de esas personas siguen trabajando y diría uno, bueno que no tienen derecho a jubilarse o que no tienen derecho a descansar y luego se pone uno a reflexionar sobre lo que hacen y dicen, ah caray, pues a lo mejor porque siguen trabajando o a lo mejor porque siguen activos es que están viviendo lo que están viviendo y en buenas condiciones. ¿Qué es lo que pasa con la famosa pirámide poblacional? Ayer precisamente fui a dar una plática con los estudiantes del tecnológico y les explicaba un poquito esto de la pirámide poblacional. Por ahí escuchamos en las noticias que la pirámide poblacional se está invirtiendo o que la pirámide poblacional se ha invertido. A mí me gustaría dejar también con ustedes este concepto de que la pirámide poblacional nunca se va a invertir. Nunca se va a invertir. ¿Por qué? Porque esta punta que hay aquí, independientemente si sea a los 85 o a los 100 años de edad, pues siempre va a haber un número menor de personas en la punta que las personas que están en el resto de la pirámide. Pero sí pasa un fenómeno muy importante. Por primera vez en el año 2010 la pirámide poblacional en nuestro país sufrió una modificación. Una pequeña modificación que nos hizo darnos cuenta que el grupo de edad de 5 a 9 años por primera vez fue menor que el grupo de edad de 10 a 14 años. ¿Y qué significa esto? Significa no nada más en la salud sino en lo económico que un menor número de personas dentro de 30 o 40 años van a estar sosteniendo a un mayor número de personas. Hoy nos estamos quebrando la cabeza, nos estamos confrontando incluso políticamente por saber qué va a pasar con las pensiones. Hoy nuestra pirámide sigue siendo prácticamente una pirámide. ¿Qué va a pasar cuando esta pirámide se convierta en un rombo y nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan pues tengan que estarnos sosteniendo a nosotros en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable pues es que nosotros mismos nos sostengamos desde ahorita y que empecemos a preocuparnos por eso porque además la tasa de fecundidad de nuestro país cada vez va en descenso. Estos programas de tener menos hijos, de la paternidad responsable y demás pues han surtido su efecto y de alguna manera está bien. Pero hace algunas décadas las mujeres tenían en promedio seis hijos, cinco hijos. Hoy en día el promedio de hijos por familia no llega a dos hijos. Estamos en 1.8 como si pudiéramos partir a los niños ¿verdad? y dejarlos en pedacitos. Pues bien, entonces pues esto nos lleva nuevamente a replantearnos qué va a pasar con nosotros en unos años. En México los adultos mayores comprenden alrededor del 9% de la población y esto ¿qué significa? Pues ni siquiera a veces sabemos cuántos somos. El Inegi nos decía en el 2010 que éramos 112 millones de habitantes pero hoy, hoy, tan solo cuatro años después el Inegi nos dice que ya crecimos cinco millones, cinco millones más y pues esperamos que este incremento a pesar de la tasa de fecundidad en disminución pues vaya aumentando. ¿Y por qué va aumentando? Pues porque vivimos más. Afortunadamente todos los avances que tenemos nos hacen vivir más. Los avances en tecnología, los avances en medicina, los avances en construcción, en arquitectura, los avances sociales nos hacen vivir más. Y entonces viene la pregunta bueno y yo quiero vivir más, quiero vivir muchos años o quiero vivir esos años que me tocan pues vivirlos mejor. La idea es esa, vivir más y también vivirlos mejor. ¿Dónde viven las personas mayores? La mayoría viven en su casa y alrededor de un 3% pues viven en algún asilo, en algún centro de reposo, etcétera. Pero, fíjense que a pesar de que el 100% viven en su casa no es el 100% los que están acompañados, alrededor del 80% de estas personas están acompañadas por más familiares. A veces cuando bien nos va pues son dos personas, la pareja, el esposo y la esposa quienes viven juntos y de alguna manera siendo funcionales pues diría uno bueno pues está bien, qué bueno que todavía se complementan, que viven juntos, que pueden desarrollarse por sí mismos pero también hay que voltear a ver lo que va a suceder con ellos poco a poco. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en medicina? Hace algunos años nos dedicábamos a atender diarreas, nos dedicábamos a atender infecciones respiratorias, infecciones, accidentes y muchísimas cosas. ¿Qué es lo que estamos atendiendo ahora? Quisimos parecernos tanto a los Estados Unidos y a los países europeos y a los de primer mundo asiáticos que los igualamos pero los igualamos no en lo económico, los igualamos en las enfermedades y ahora tenemos hipertensión arterial, diabetes, eventos vasculares, infartos, problemas de colesterol porque aparte quisimos comer lo mismo que ellos y lo estamos logrando, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a que estemos atendiendo otro tipo de padecimientos, hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades neoplásicas, llámese cáncer, ¿verdad? Enfermedad vascular, padecimientos mentales como las demencias y el Alzheimer y ahorita bueno vamos a tratar de convencerlos de que hay formas de prevenir el Alzheimer, ¿no? Disfuncionalidad ya hablaban con la doctora de este tipo de situaciones, incapacidad, dependencia, algo que nosotros en geriatría llamamos fragilidad, demanda asistencial, cada vez más uso de medicamentos y alteraciones visuales y auditivas que estamos viendo hoy en día. A eso nos estamos enfrentando ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo le hicimos para prevenir las diarreas? Pues usando agua más limpia, ¿no? ¿Cómo le hicimos para prevenir las infecciones respiratorias? Pues vacunando a los niños y al resto de las personas desde un principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, prevenir y prevenir pues este tipo de situaciones y si ya las tenemos y ya somos hipertensos y ya somos diabéticos pues prevenir las complicaciones que derivan de estas enfermedades. cada persona cada persona decide cómo crecer diría uno bueno, ¿cómo? Pues si mis papás me heredaron unos genes pues entonces sobre eso no puedo hacer nada pero sí puedo decidir qué hacer con mi vida y sí puedo decidir cómo funcionar a partir de entonces de esta manera el envejecimiento entonces es heterogéneo no todas las personas envejecen igual no todas las personas envejecen enfermas si tenemos casos muy muy relevantes que al final pues les voy a mostrar algunas fotografías de personas que han envejecido de una forma exitosa ¿qué es lo que tenemos que prevenir? ¿qué complicaciones? pues la dependencia la inmovilidad la sobrecarga de cuidadores porque no me van a negar que es difícil cuidar a un enfermo a todos lo tenemos que reconocer porque aquel que no lo reconozca está más expuesto o en mayor riesgo pues a a sufrir una sobrecarga o un colapso del cuidador somos seres humanos tenemos una resistencia y esa resistencia tarde o temprano se vende fragilidad úlceras broncoaspiración caídas y la inmovilidad que les comentaba la doctora hace hace un momento entonces les decía que cada uno pues decidimos cómo cómo envejecer de pronto pues vamos armando nuestro panorama a lo largo de la vida y cómo se puede cómo se puede realizar esto fíjense que les voy a contar algo que me sucedió hace poco ¿sí? casualmente llevé a arreglar unos pantalones a una a un lugar donde donde los arreglan y me dice la señora oiga sus pantalones están muy anchos y le digo es que no es le digo no no es tan anchos este pues así son los pantalones le digo no estaban y me dice y cómo le hizo para que se hicieran anchos le dije no los pantalones no se hicieron anchos el que se hizo delgado fui yo ¿verdad? y me dijo pásenme la receta ahí le digo ah bueno pues la receta es pues ya le empecé a hablar de algunas cuestiones de la dieta y le empecé a hablar de ejercicio y me dice no así no pásenme la receta y le dije pues es que no hay otra receta la única receta para prevenir es la actividad física tratar las enfermedades consumir una dieta adecuada llena de antioxidantes y ahorita les voy a hablar un poquito de los antioxidantes no llenarse de vitaminas tal vez la única vitamina que nos haga falta en la actualidad es la vitamina D y eso porque vivimos a pesar de que vivimos en una ciudad tan soleada nos andamos cubriendo todo el tiempo nos andamos cubriendo andamos en el coche andamos con gafas sombrero gorra etcétera para que no nos dé el sol directamente y resulta que la mitad de la población en Monterrey tiene deficiencias de vitamina D no fumar por supuesto que sería difícil que un médico les recomendara fumar no beber en exceso y quiero decirles esto muy claro no beber en exceso tampoco los estoy invitando a que beban pero ahorita les voy a les voy a explicar un poquito por qué por qué promovemos esto y sobre todo pues incrementar el aprendizaje el ejercicio en el adulto mayor y en todas las personas reduce el riesgo de muchas condiciones de salud incluso de daño en las rodillas hay quien dice una vez me encontré una persona en el elevador y ya estaba lleno el elevador y son de esos que llegan corriendo aunque ya está lleno y le pican y meten la mano y se abren y se meten a empujones y me quedé pensando bueno esta señora pues yo creo que si llevaba mucha prisa pues no llevaba prisa se puso a platicar con una del elevador y subió solamente un piso un piso y detuvo a todo el elevador lleno y entonces después le hice el comentario le digo oiga no era fácil subir por las escaleras dijo no es que el doctor me recomendó que no lo hiciera dije ah caray pues a lo mejor tiene algún problema dice es que tengo presión alta y me volví a quedar pensando bueno si tiene presión alta lo correcto para la presión alta es que haga ejercicio no que deje de hacerlo porque entonces el sedentarismo se convierte en un factor de riesgo peor fíjense bien peor que el tabaquismo para el corazón y luego dice no, no fue el cardiólogo fue el traumatólogo es que mis rodillas y le digo ok pues las rodillas tal vez con el golpeteo cuando va bajando se dañan pero cuando van subiendo se fortalecen sus músculos y resulta que de todas todas el beneficio tendría que haber sido subir por las escaleras que aparte eran muy cortitas ¿no? ¿para qué? ¿para qué hacemos ejercicio? para estar bien para estar físicamente sanos y psicológicamente contentos para prevenir para tratar para socializar para estar mejor de la memoria y simplemente para divertirse ¿qué es lo que tratamos de hacer? tratamos de ganarle o de darle más vida a los años no necesariamente más años a la vida que bueno yo ya dije que ojalá vivamos mejor pero también dije que lo más importante más que vivir mejor es vivir bien y entonces viene lo siguiente ¿verdad? dice alguien no, pues es que yo no puedo yo nunca corrí no, mis piernas no me responden ¿no? mis brazos pues no alcanzo a cargar nada y resulta que la fuerza de la capacidad corporal nos decía Gandhi que en realidad venía de adentro una vez que uno empieza a desarrollarse que uno empieza a moverse le dan ganas de moverse más y estoy de acuerdo llega el momento en que uno se cansa y dice ya no quiero y eso generalmente pasa entre 3 y 4 semanas después de haber empezado a hacer ejercicio pero brinca uno ese puente y ya después ni quien lo pare ¿verdad? ni quien lo pare ¿por qué? porque las personas siguen caminando siguen activos dejan de ver la televisión hoy en día se considera que ver dos horas de televisión al día dos horas de televisión al día sentados comiendo palomitas es peor que fumar no estoy diciendo que se vayan a fumar estoy diciendo pues que que atendamos esto ¿y qué es lo que pasa cuando estamos cuando estamos este un poquito un poquito apagados o deprimidos nos entra la ansiedad ¿y qué es lo que hacemos cuando tenemos ansiedad pues nos ponemos a comer ¿sí? y ¿qué es lo que come o qué es lo que busca nuestro cerebro? pues carbohidratos grasas etcétera entonces el ansiolítico es el la comida es el ansiolítico más usado por todos nosotros y resulta que una vez que nos calma un poquito a las dos horas pues nos dan ganas de volvernos a calmar ¿verdad? y entonces viene la comida y el ejercicio es el antidepresivo menos recetado por los médicos y por todos nosotros ¿no? entonces ya sabemos ya no lo dijeron las nutriólogas es más estábamos en la primaria cuando nos decían que teníamos que combinar los alimentos y resulta que hoy todavía andamos intentando que coman que coman verduras frutas nuestros niños ¿verdad? cuando ya sabemos que coman opales que coman carne me dicen los pacientes oiga doctor entonces ¿qué tengo prohibido por la diabetes? nada no tiene prohibido nada entonces ¿qué tengo prohibido por la hipertensión? nada no tiene prohibido nada lo que resulta es que no sabemos combinar los alimentos no guardamos un equilibrio y queremos comernos un pedazote de carne con una hojita de lechuga bien chiquitita y luego al final un postre donde tenemos una nieve grandota ¿verdad? o un pastelote grandote y de esa manera no lo podemos hacer a mí me quedó muy claro y tengo que ser muy honesto con ustedes cuando mi niño tenía alrededor de cuatro años lo traje a urgencias porque estaba estreñido y entonces a partir de ese momento me quedó algo bien claro le decía al pediatra bueno es que le pasa seguido y el pediatra en ese tiempo nos decía bueno él come esto sí sí come verduras o come carne sí sí come carne come galletas sí le gustan mucho las galletas y decía las galletas las tortillas etcétera el pan pues es lo que le está provocando el estreñimiento y yo todavía le rebatí le dije pero es que le gustan mucho y me acuerdo y nunca se me van a olvidar las palabras del pediatra que me dijo pero él no va y surte la despensa ¿verdad? entonces lo que tenemos en casa no lo vamos a comer lo que tenemos en casa no lo vamos a comer y si vamos con una lista al mandado y compramos cosas saludables pues eso es lo que nos vamos a comer en casa alimentos muy hidratantes la doctora ahorita les hablaba de campañas del seguro social no todo en el seguro social es malo de hecho hay más cosas buenas que malas en el seguro social y pues nos recomiendan que consumamos naranja que tiene 88% de su contenido en agua sandía 92% manzanas 86% y la lechuga 95% de su contenido es agua además de la fibra además de los carbohidratos complejos que tiene y que son carbohidratos que lejos de perjudicar en la medida adecuada pues nos benefician tomar o no tomar hay una anécdota que yo tengo de cuando estudiaba medicina que el cardiólogo que nos daba clase nos dijo ¿saben qué? todo mundo ha dicho que tomar para el corazón es malo y algunos decían que sí y otros que no y me acuerdo que ese cardiólogo nos platicó yo fui a un congreso a Cuba y hubo un doctor que hizo algunos estudios que nos hablaban de que tomar era bueno era bueno para el corazón y para la hipertensión arterial y cuando dijo eso en su conferencia dice todos le aplaudimos y nos fuimos a chupar resulta que se fueron a tomar pero no se dieron cuenta de lo siguiente tomar es bueno pero depende de la cantidad y la cantidad está bien establecida ya nos lo dijeron los estudios en Estados Unidos para la hipertensión arterial y en Europa para protección cardíaca que una copa o una cerveza diaria para la mujer o dos copas o dos cervezas diarias para el varón pueden ser benéficas reducir la presión arterial y ser un factor de riesgo cardiovascular pero resulta resulta que cuál es el problema también o de otros destilados tequila, whisky, coñac pero acuérdense las medidas la medida para el vino tinto son 150 mililitros la medida para los otros destilados son 45 mililitros y resulta que hay quien viene a sus chequeos aquí y me dicen pues eso es lo que yo tomo le digo pues sí nada más que usted lo junta al final de la quincena y se pierde el beneficio verdad y todo cambia todo cambia y todo vamos modificando y ya no les puse la proyección del 2020 porque quién sabe cómo vamos a andar llevamos dos llevamos ejercicio y llevamos dieta ¿qué otras recomendaciones para un envejecimiento exitoso? fortalecer nuestra mente y sobre todo fortalecer nuestro espíritu todos todos creemos en algo hasta los que no creen ¿sí? hay quien pues puede procesar profesar la religión católica alguna otra religión cristiana o una religión diferente al cristianismo pero finalmente todos nos apegamos a algo sería inconcebible pensar que existimos en este mundo sin la existencia de un ser superior que nos dio la vida sin embargo bueno las formas son diferentes y pues se recomienda para tener un envejecimiento pues tener una espiritualidad esta frase me gustó mucho ¿sí? ¿por qué? porque de repente nos andamos peleando un día me dice mi niño que está en una escuela pues donde le dan catecismo en una escuela católica y me dice es que el director de mi escuela fue a Japón ah le digo que bien ¿qué fue a hacer a Japón? dijo pues que fue a mostrarles a Jesús porque ya no tienen Dios y que difícil contestarle esto a un niño de 6, 7 años decirles que ellos si tienen su Dios que ellos tienen otras creencias y le dije bueno es que ellos tienen otras creencias y me dice bueno es que en mi escuela me enseñaron que el único Dios pues tiene que ver con con Jesús con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo pues todavía más difícil contestarle ¿verdad? y entonces me llamó mucho la atención y entonces les comparto esta frase que con el tiempo aprendí que existe una sola religión un idioma universal una sola raza que somos todos un solo Dios y ese Dios pues esperemos que habite en nuestro corazón ¿qué es lo que pasa con otra de las enfermedades que hoy en día están de moda como el Alzheimer? cada vez hay más Alzheimer cada vez pensamos que el ser adulto mayor nos condiciona al Alzheimer pero resulta que el Alzheimer es una enfermedad de jóvenes ¿cómo? pues si quienes lo tienen son las personas mayores sí pero desde donde lo empezamos a prevenir es desde los 20, 30, 40 años e incluso hay personas que tienen 40, 45 años y que ya empiezan a tener síntomas del Alzheimer los signos de alarma para el Alzheimer por supuesto pérdida de memoria dificultad para llevar a cabo algunas tareas familiares problemas con el lenguaje cambios en la personalidad esto es bien importante aquella persona que antes era el alma de la fiesta y de repente va y se sienta en un rincón pues algo le está pasando aquella persona que al contrario era muy seria y de repente empieza a contar chistes subidos de color pues algo le está pasando ¿por qué? porque se está desinhibiendo o algo está sucediendo con esta persona el Alzheimer afecta más de 35 millones de personas en todo el mundo y tan solo en los Estados Unidos alrededor de 6 millones se cree que en México anda afectando alrededor de un millón de personas pero bueno solamente es una es una proyección ¿podemos reducir el riesgo de Alzheimer y de demencia? hay quien dice y esta es la la preocupación principal en los hijos de nuestros pacientes oiga doctor esto es hereditario y pues hay un componente hereditario uno solo de tantas causas del Alzheimer es un componente hereditario y ¿podemos reducir el riesgo? sí, sí podemos reducir el riesgo hay algo que quisiera y no quiero que esta diapositiva los confunda porque hay cosas que nos recomiendan todos los días oiga que tomes esto para que no le dé Alzheimer oiga que tomes el otro para que no tenga cáncer oiga que tómese hay cosas que no están comprobadas sí ahora si no son saludables pues resulta que tenemos que seguirlas el uso de antioxidantes en la dieta sobre todo en la dieta sí pescados de agua fría cítricos granos enteros como el cacahuate nuez almendra este algunos productos como el amaranto la avena traen una gran cantidad de antioxidantes y resulta que no los estamos consumiendo la canela trae una gran cantidad de antioxidantes y no la estamos consumiendo tómese un naproxen para que no le dé Alzheimer no es verdad no es verdad sirve para otras cosas tómese hormonas para que no le dé Alzheimer y resulta que la señora ya tiene 90 años y no le podemos quitar las hormonas que debió haber suspendido hace 40 no tome gingo biloba puede ser hay algunos estudios que nos dicen que tomar gingo biloba favorece la circulación cerebral y pudiera corresponder a una prevención de algún tipo de demencia o del mismo Alzheimer pero resulta que esos estudios nos dicen que tendríamos que tomar 240 miligramos diarios de gingo biloba por espacio de 5 a 10 años para que realmente fuera un factor protector entonces una pastillita de 20 miligramos pues no nos sirve de nada una pastillita de 40 miligramos pues no nos sirve de gran cosa ¿no? ¿y qué es lo que sí sirve? ¿qué es lo que sí sirve? hace algunos años 20 tal vez 25 años en los Estados Unidos dijo alguien bueno pues ¿cómo le hacemos para prevenir enfermedades? vamos a estudiar una población y vamos a pensar que llegan los investigadores aquí y nos dicen a ver todos ustedes quieren ser voluntarios para saber por qué unos se enferman y otros no y todos dicen sí queremos ser voluntarios ¿no? todos levantan la mano pero resulta que no tenemos la misma edad resulta que no tenemos la misma complexión que no nacimos en el mismo sitio y todo eso se puede compensar pero nos vamos de aquí y no comemos lo mismo unos hacen ejercicio otros no hacen ejercicio unos se levantan a las 7 de la mañana otros se levantan a las 10 unos están delgados otros no tanto y todos somos diferentes entonces se les ocurrió buscar una comunidad donde fueran más o menos parecidas y entonces encontraron y empezaron a hacer un estudio en monjas que vivían en un convento que comían lo mismo que se levantaban a la misma hora que tenían actividades muy parecidas y encontraron entre muchas otras cosas ¿verdad? todos los factores de protección que ya les he mencionado pero encontraron que aquellas que aceptaban su vocación que tenían una actitud positiva ante la vida que tenían algo llamado resiliencia esa palabrita pues a lo mejor la van a empezar a escuchar cada vez más que significa adaptarse o salir a flote de nuestros problemas diarios esas personas y aquellas que se sabían reír todos los días y esta es la tercera recomendación además del ejercicio y la dieta que es reírse por lo menos tres veces al día esas personas estaban mejor física y emocionalmente esas personas vivían más esas personas a veces no vivían más pero vivían mejor que aquellas que no lograban esto y entonces la recomendación pues es reírse celebrar siempre celebrar celebrar todos los días que nos despertamos no nada más el día del adulto mayor y pues bueno nos decía por ahí nuestro más célebre no sé si esta frase corresponde a él o corresponde a Chaplin porque también luego la publican a nombre de Charles Chaplin pero decía que la primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda tratar de hacer felices a los demás ¿qué es lo que pasa con los cuidadores de las personas? los cuidadores de las personas enfermas a veces no se dejan o no nos dejamos ayudar y esto nos lleva a tener un problema en la comunidad que ya no nada más es de un enfermo sino que es de dos enfermos y es más difícil atender a dos que atender a uno entonces si ese uno toma conciencia de que tiene que de que tiene que cuidarse pues entonces lo va a cuidar mejor al paciente enfermo y nos va a permitir también al equipo de salud cuidarlo mejor alguien por ahí en una conferencia dijo un día esto de cuidar a un enfermo es como ir en un avión dije ah caray como que ir en un avión pues uno se sube al avión muy seguro y no piensa que se va a estrellar ¿verdad? dice no esto es como las instrucciones que le dan a uno cuando se sube a un avión cuando se sube a un avión le dicen a uno todos los códigos de seguridad y luego explican si por alguna razón hay un problema van y se despresuriza la cabina van a caer unas mascarillas y a todos nos advierten no intente ponérsela al de al lado primero póngasela usted cuídese y entonces se la pone al de al lado porque si uno lo hace al revés se pierden los dos ¿verdad? algo muy importante todos pues tratar de conservar los derechos yo decía hace rato que pues si en el seguro social Issste seguro popular y en todos lados pues hay muchas quejas en la atención pero también considerando que se dan alrededor de 90 mil consultas al día en el seguro social en todo el país y si de esas 90 mil hay mil quejas pues las que hacen ruido son las mil quejas no las 89 mil que les fue bien sin embargo no debería de haber ninguna y también mucho corresponde a nosotros pues conservar y estar bien conscientes que tenemos derechos y que nos tienen que atender bien hablaban de los medios económicos por supuesto el medio económico pues es una forma de prevenir un envejecimiento exitoso no quiere decir que todos seamos millonarios pues cuando lleguemos a determinada edad a lo mejor ni siquiera logramos llegar a determinada edad porque pues ya nos decía la madre Teresa de Calcuta que nos pasamos la vida mucho tiempo ganándonos la vida pero luego no teníamos el suficiente tiempo para gastarnos lo que nos ganábamos ¿verdad? entonces la recomendación es ser precavido ¿sí? tener proyección hacia adelante tener pues algunas reservas cuando esto lo permita y bueno saber que las condiciones cada vez vienen más difíciles todos recuerdan a este actor ¿verdad? que se nos acaba de ir recientemente y pues la película en la que él hizo que representaba un médico o un médico real que existe en los Estados Unidos y decía que todos moriremos nuestro trabajo consiste en aumentar la salud pero sabemos lo que eso significa y volvemos al mismo punto vivir más o vivir mejor entonces no se trata solamente de retrasar la muerte sino también de vivir mejor y al principio de la plática yo les ponía las imágenes de unas personas pues que tenían algunas dificultades para movilizarse que tomaban muchos medicamentos pero también tenemos la contraparte ¿no? ¿quién no le gustan las canciones de Vicente Fernández? ¿quién no ve las películas de Sean Connery? ¿quién no reconoce a los líderes del mundo que aún a pesar de su edad siguen vigentes y siguen funcionando? ¿por qué? porque porque su capacidad los ha llevado a eso pero sobre todo su perseverancia y su actividad actual ¿qué nos falta? ¿qué nos falta para lograr esto? mayor protección jurídica más dinero más solidaridad más compromiso social más médicos yo no estoy seguro que más médicos ojalá que sí de repente ustedes vienen a un hospital como este que está lleno de médicos o vivimos en una ciudad como Monterrey donde hay médicos por todos lados y creemos que pues hasta sobran médicos pero resulta que nos salimos tantito y no hay médicos en el resto de las ciudades no hay médicos suficientes no hay médicos en los turnos vespertinos nocturnos ni de fin de semana sin embargo bueno pues con todas estas medidas preventivas que hemos hablado pues quién ocupa tantos médicos y vamos a estar sanos ¿verdad? dicen por ahí yo les luego comento a mis estudiantes o a mis residentes ¿no? le digo mira pues este señor está batallando para llegar al hospital y muchos de ellos me han dicho ay yo no quisiera llegar a esa edad porque pues voy a andar batallando igual que él ¿no? cuando yo llegue y les contesto solamente hay una forma de no llegar ¿sí? quedarse en el camino quedarse antes entonces tomando conciencia de eso todos quisiéramos vivir más pero también tomando conciencia de ello pues todos quisiéramos vivir mejor y esa es la invitación que queremos hacerles el día de hoy cuidar el corazón mantenerse físicamente activo seguir una dieta saludable desafiar a su cerebro y ahorita ustedes lo están haciendo aquí porque están aprendiendo algo nuevo ¿sí? y disfrutar de las actividades sociales este en las que en las que nos involucremos la fuente de la eterna juventud dicen por ahí que no existe sin embargo uno se puede seguir sintiendo bien previniendo asistiendo rehabilitándose cuando así corresponda y adaptándose a las condiciones que van surgiendo y luego también con el ejercicio y con la dieta hay muchos otros beneficios yo creo que la imagen habla por sí misma ¿verdad? de que podemos seguir activos en muchas cosas ¿de qué sirve lo que hemos aprendido aquí el día de hoy? sirve de mucho nos sirve a nosotros pero si una vez que salgamos de aquí vamos y se lo platicamos a alguien más pues esa utilidad se multiplica por ahí hay una frase de esta politóloga en uno de sus libros que nos decía ¿de qué sirve la educación? ¿sí? si no se ayuda a otros a alcanzarla la invitación es de que cuando salgan de aquí pues vayan con su familia les platiquen lo que han aprendido y bueno pues juntos encontrarán la forma de seguir estas recomendaciones muchísimas gracias y espero que les haya servido claro que sí claro que sí invitamos a todos los asistentes a hacernos llegar sus preguntas o inquietudes hay un papelito una papeleta en su legajo antes de iniciar la sesión de preguntas les vamos a dar un aviso disculpe doctor ¿cuál es el mejor tiempo para hacer el vestido? uy ¿cuánto tiempo? ah ¿cuánto tiempo? ahorita les respondo esto ahorita que hagan el aviso bueno buenos días mi nombre es Gabriela Contreras y los vengo a invitar el próximo sábado en el hospital Sanbrano vamos a tener una mañana dedicada al adulto mayor es una celebración vamos a tener dinámicas una serie de conferencias va a haber desayuno rifa es una celebración para los adultos así que si están interesados el evento es allá en el hospital Sanbrano de 9 a 12 del día ¿por Valle Oriente? San Agustín sí si quieren ahorita yo les puedo dar más informes a la salida el que esté interesado es de 9 a 12 del día si quieren registrarse les digo va a haber sorpresas desayuno va a haber una clase de Tai Chi el que quiera asistir y pues es totalmente gratuito nada más si quieren ahorita me confirman el sábado este sábado 30 en el auditorio A y B del hospital Sanbrano A y B este sábado 30 de agosto bueno fíjense que complementando esto que nos decían del Tai Chi hay dos cosas que nos ayudan a prevenir caídas en el adulto mayor bueno hay muchas cosas pero dos cosas que están plenamente y científicamente comprobadas que nos ayudan a prevenir caídas una es la vitamina D la vitamina D los suplementos de vitamina D y la otra es la práctica del Tai Chi si esas dos cosas está bien demostrado que nos ayudan a prevenir caídas y contestando la pregunta de cuánto tiempo hay que hacer ejercicio si hay muchas formas de interpretarlo déjeme le cuento que hace algún tiempo fui yo a un curso este curso en español se llama ejercicio es medicina y de qué trataba trataba de enseñarnos a los doctores a prescribir ejercicio ¿por qué? porque vamos con el doctor y nos dicen no usted tiene que hacer ejercicio ¿no? pues sí pero cómo empiezo ¿no? ¿cuándo empiezo? ¿bajo qué condiciones? resulta que ahí los doctores nos dimos cuenta que somos muy malos para hacer ejercicio y empezamos pues ya después a hacer ejercicio de forma regular 20 minutos al día en promedio o completar 150 minutos a la semana en diferentes días es decir no tiene que ser todos los días pero 150 minutos repartidos en la semana pues nos van a ayudar a tener una condición física favorable hay otras consideraciones que hacer pero yo les puedo asegurar que la gran mayoría de las personas no tiene contraindicaciones para empezar a hacer ejercicio aeróbico ¿sí? en alguna ocasión en la clínica 34 me tocó hay algo que medimos en medicina y sobre todo los cardiólogos que es la fracción de expulsión de sangre del corazón y esa fracción ninguno la tenemos al 100% algunos andamos en 85 andamos en 80 etcétera pero me tocó ver una persona que andaba en 7% o sea casi nada más levantaba un brazo y le faltaba el aire resulta que esta persona lo empezaron a movilizar despacito ahí es un área donde van y hacen ejercicio en bicicletas o en una banda donde caminan y los capacitan aquellas personas que tuvieron un infarto o que les van a hacer un trasplante cardíaco para que estén en mejores condiciones aquella persona que no podía ni mover una pestaña por su problema cardíaco terminó mejorando a puro pasito a puro pasito ahí dentro del cuarto del médico todos los días todos los días hasta que pudo por lo menos empezar a ir al baño solo bañarse solo cumplir con sus actividades básicas solo entonces prácticamente claro habrá condiciones especiales pero prácticamente no habría contraindicación para iniciar ejercicio y lograr 20 minutos de ejercicio aeróbico que es caminar trotar bicicleta natación cualquiera de esos cualquiera de esos al día si por lo menos baile por supuesto muy bien la rodilla la rodilla hay que checarla por supuesto si tenemos lastimadas las rodillas y queremos saltar y queremos brincar pues no es recomendable pero si tenemos lastimadas las rodillas y podemos hacer un poquito de ejercicio en bicicleta o tenemos la facilidad de ir a un lugar donde podamos nadar esas rodillas se van a mejorar se van a mejorar poco a poco y hay excelentes aquí en el hospital y sobre todo pues en el en el sistema tech salud está en el me parece ubicado en el hospital sanbrano hay excelentes áreas de rehabilitación física que nos pueden volver a poner en movimiento ahora no es necesario ir todo el tiempo con un rehabilitador si nosotros elegimos nuestro ejercicio ideal pues podemos encontrar la forma en la que esas rodillas nos duelan menos es como la señora aquella del elevador que les decía bueno es cierto si esa señora se pone a brincar en las escaleras de arriba para abajo pues se va a destrozar las rodillas pero si empieza a fortalecer sus músculos si empieza a caminar suavemente si se toma su suplemento de vitamina D pues va a lograr caminar más y mejor bueno no en general el beneficio es más que el daño que pudiera hacer si si puede hacer daño pero para la artritis pues hay que tener un buen tratamiento no o sea el solo hecho del ejercicio no podría bastar hay que estar bien atendido si y el nadar el tener actividad pues va a ser mucho más benéfico que perjudicial hay aquí una pregunta ¿qué dosis de vitamina D? muy importante muy importante la dosis de vitamina D fíjense que tenemos un problema en México con la vitamina D y voy a y voy a a este hacer a recomendarles algo que no debería de recomendarles la dosis útil de vitamina D es de 800 unidades o más pero en nuestras farmacias no hay las presentaciones de 800 unidades o más tenemos presentaciones de 200 de 400 en Estados Unidos hay la presentación de mil dos mil y cinco mil unidades yo les recomiendo a los pacientes que consuman la de mil o la de dos mil diaria aparte es muy barata porque se consigue de venta libre en Estados Unidos o se consigue aquí en las pulgas las señoras que traen el quick los cereales y todo todas traen vitamina D D3 y esa es la útil para estar bien físico D3 la idea es tomarla permanentemente gracias doctor en ninguno por eso es la recomendada la vitamina D no se encuentra en ningún alimento la vitamina D la producimos a partir de que nos dan los rayos del sol entonces cuando no nos dan suficiente pues tenemos que tomar un suplemento vienen algunos suplementos con el calcio pero no a las dosis necesarias no a las dosis 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 ien Gracias.